...más de espacio para proporcionar una vida más segura. Conductores sin alcohol igual a seguridad para todos. La Organización Mundial de la Salud asegura que cada año en accidentes de circulación en todo el mundo mueren 186.300 niños. En el 2013 en España fallecieron 46 menores de 14 años, motivos por los que la ONU ha decidido dedicar la Semana Mundial por la Seguridad Infantil a los menores. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque vosotros sois los sujetos pasivos de los accidentes. Esto quiere decir que sois víctimas de accidentes de tráfico sin tener ninguna responsabilidad. En segundo lugar, porque vais a ser los futuros conductores de aquí, de nuestras carreteras. Entonces queremos que interioricéis conceptos, que seáis responsables, que conozcáis las normas y que procuréis aplicarlas. La alcaldesa de Ciudad Preal ha estado junto a alumnos del Colegio Nuestra Señora del Prado en el arranque de la Semana Mundial por la Seguridad Infantil. Estos jovencitos, al igual que muchos niños y niñas de todo el mundo, han leído la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial, documento en el que se hace un llamamiento a las autoridades para que incluyan en sus agendas acciones que contribuyan a reducir la mortalidad de los menores en las carreteras. Los escolares, a su vez, han aportado sus propuestas y han resuelto alguna que otra duda. Pues esos espacios donde pone carga y descarga son aparcamientos para esas furgonetas o para esos vehículos de transporte que lo que deben hacer es en un tiempo limitado descargar lo que lleven y rápidamente irse. Lo que pasa es que a veces eso está lleno y entonces, claro, pues la furgoneta a lo mejor aparca en doble fila. A veces también porque piensan que va a ser muy rápido, que va a ser poco tiempo. Pero si cada uno de nosotros respetamos esas señales de tráfico y dónde podemos aparcar, dónde podemos parar, pues eso también hace que la ciudad sea más segura para todos. Para terminar, alumnos y autoridades se han hecho una foto para posteriormente subirla a la web oficial de la campaña Save Kids Live y dejar así constancia de su compromiso.